castilla la mancha tiene alma de igualdad nuestra tierra mantiene muy vivo el compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres y avanza un paso por delante en nuestros 40 años de historia hemos triplicado el número de mujeres trabajadoras hemos sido los primeros de toda españa en legislar contra la violencia machista y en el año 2022 triplicamos la media nacional en el presupuesto para igualdad las políticas de igualdad son nuestra seña de identidad y por ello implicamos a todos los ámbitos con programas para mejorar la conciliación más ayudas para la dependencia planes de igualdad en las empresas y más presupuesto para la red de centros de la mujer la sensibilización y la prevención en castilla la mancha más de la mitad de las mujeres viven en el medio rural y nos esforzamos para que tengan presente y futuro en nuestros pueblos y no nos cansamos por eso somos la primera región en dar ayudas a los huérfanos de violencia machista y hemos aprobado nuestra primera ley lgtbi hemos abierto un camino imparable porque es sin igualdad no hay democracia y tenemos que seguir avanzando de la mano de toda la sociedad es un propósito que hay que conservar durante toda la vida y cuando se hayan conseguido unas cotas ir a por otras no vale con que lo digan las leyes lo tenemos que decir y hacer todos los días los hombres y las mujeres de esta tierra y espero que de toda españa